A sus 38 años recién cumplidos, no es un tabú hablar de la reforma de la Carta Magna. Tan joven como cuando se fundó. En todo este tiempo hemos disfrutado de sus derechos y la mayoría hemos acatado sus deberes. Pero, ¿conocemos alguno de sus artículos? No, yo la verdad que en ese aspecto la verdad que no sé. Yo no lo sé. La mayoría de las fuerzas parlamentarias apuestan por emprender en esta legislatura el proceso de reforma. Hace falta una reforma, sí, sí, sí. Hace falta. Sin embargo, no se vislumbra que a corto plazo vaya a arrancar el procedimiento porque no hay acuerdo ni siquiera sobre cuándo ni cómo acometerlo. Hay que cambiar la mayoría de las leyes que no se adecúan a la actualidad, ¿no? Cambios que pueden sonar diferente a lo habitual. Y la Constitución dice que el heredero de la corona tiene ese varón. Yo creo que eso en estos tiempos ya está un poquito anticuado. Porque la Constitución dice que tiene ciertos derechos, pero luego tiene muchas trabas realmente en la sociedad, en el día a día. La vida ha cambiado mucho desde entonces y hay que reformarla. Yo pienso que está muy bien como está, esa es la verdad. Aunque los políticos, algunos quieran reformarla. No sé si para su bien o para viéndolos españoles, pero a mí me parece que está muy correcta. Con todo este material nos da hasta para una nueva Constitución. Ahora toca ponernos de acuerdo.